Tres Grupero Presentamos a un cumpleañero, a un cumpleañero muy famoso, él es Polo Urias. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro, por Dios que venirá, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé.